El movimiento de la cabeza Entonces evidentemente como estamos viendo aquí ahora que a ese señor en la cara pues no le creas Ahora si, y él lo que hace es ensayar ese movimiento para que nosotros os lo creáis pues tenemos que jugar un poco con vuestro punto de vista que sería lo que veréis en la tele Entonces Entonces, tenemos esto, pero así, bueno, lo podéis tragar un poquito, pero si no hacemos otra cosa más, es esto. Si ahora ya entra, cuando volteo, ya se vea la bomba. Os voy a la cara lenta, vamos de aquí... Y también entra otra vez. A ver, el becadio de anterior. ¿Eh? Bien. Sí, genial. Vamos acá, que tiene otra vez, genial. ¿Eh? Bien, bien, bien. ¿Lo estáis listos? ¿De acuerdo entonces? Para que veáis que no pegamos en el estómago. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? Coge, coge. Venga, la última. ¡Ah! Bien, ya que estamos. Bueno, hasta ahí. Bueno, para que... Si te doy mucho más al centro. ¡Ah! 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 Bueno, bueno. Un aplauso, ¿verdad? Un aplauso, ¿verdad? Eso es todo. ¡Ah sí! ideal ¡A coses, te rejectedás! ¡Vai! ¡Gracias! ¡No! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya se me está bien! ¡No! 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 ¡Ya se me muere! ¡Ya! ¡Odo! ¡Ay, lo que ha dado! En este momento de interrogatorio, si ya nada, está como esta de... ¡Aaah! ¿Y qué? ¡Aaah! 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 ¿Y qué? ¡Aaah! 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 ¡Ya está! ¿Ha visto el truco? ¡Ah! ¿No? ¡Pensan aquí! ¿Eh? ¡Encima! ¡Aaah! ¡Ooooh! ¡Ah! ¡No! No, no, no! ¡No, no! ¡Gar! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! ¡No. ¡No, no, no! ¡Eh! ¡Pues, nos regamos! Vamos a ver. Vale, disfrutar del trabajo, pero no has sentido. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. ¿Estás preparado? Sí. Venga. ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se nota que como te voy a llevar el plato desayunando, desayunando. ¡No, no, no! Venga, un poco más de la placa. ¡Ana, fin! Ya, ya, ya. ¡Ahhh! ¡Venga, mira que le hagan a la placa! ¡Ahhh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Si te vas a ayudar! ¡No! 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 ¡No te vas a ayudar! ¡Ooooh! ¡Ja! ¡Ja! ¡Venga como las dejado! Esta sí que desayuna, eh! Yo me siento aquí porque me caigo, y esas cosas que no pasan ni merdas. No, 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 gracias. ¿Eh? ¿De aquí? ¿Eh? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¡Ya! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! ¡Vamos, ahí está! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y de su hijitón... pensándoselo... ¡Y de su hijitón! ¡Me arroba! ¡No sé lo que tenía para darle! ¡Y de su hijitón, pensándoselo, que es lo único que yo tengo que pagar! ¡Vamos, eh! ¡Aplausos! 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 ¡Joder! ¡Y 3! ¡Aplausos! ¡Esto debe más altura! ¡Aplausos! 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 ¡Tierroso! ¡Aplausos! ¡Joder! ¡Vamos a ver! ¡Ale va! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo va? ¿Cuándo tú digas te apagamos, pero tienes que ir tirando, eh? ¡Apararlo ya! ¿Qué? ¿Qué? ¿Estás preparado? ¿Tiene el pito también? ¡Vámonos! ¡Oye! ¡Lo menos! ¿Es un barriga de ellos o no? ¡No! ¿Y qué más? ¡No hay velocidad! ¡Sí! ¡Apado! ¡No! ¡No está! ¡Con tranquilidad! Cuando vamos a un juego siempre hacemos juego con tranquilidad. Te puedes pasear, te puedes dar en la mano. ¡Claro! Sí, sí, mientras no vas pura en la cabeza, así, todo el tiempo atrás, tranquila a veces. Igual, cuando vayamos dando un calocito, pues nos avisa. ¡Dale, dale un beso! ¿Eh? ¿Va bien? ¡No me sale! ¡Ya, mi visto que es bueno! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Debejadlo? ¿¿Es fuego agudo? ¡Cóngelo! ¡No! ¡No, no! ¡Si nos pega cuando nos mueva un patrillo de fuego, que cuando ya no fumo, es un jugador! ¡Ahí tiene un mechero! ¡Como vamos a llevo! ¡¿Es más bien?! ¿Sí? ¿Apasar el color? ¡Espárense y se te vea, eh! ¿¡Que se te vea?! ¡¿Que ha pasado el color? ¡¿Aquí?! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.